El Partido Joven afirmó que el Congreso del Estado está permitiendo las campañas adelantadas de los candidatos independientes, que considera disfrazadas más que independientes. La responsabilidad es del Congreso, la responsabilidad es de Francisco Tobías, la responsabilidad es de Frausto, del presidente del Congreso, es la responsabilidad de ellos. Si Guadiana anda abiertamente en campaña, es responsabilidad de ellos. Ellos son el Congreso y les surgimos hace exactamente tres meses que ya teníamos que aprobar la reforma electoral y ellos no la han aprobado. La responsabilidad es de que Guadiana ande ahora sí en campaña como Lenin por la libre, pues bueno, es responsabilidad del Congreso. Destaca que no hay reglas para denunciar actos anticipados de campaña. No hemos presentado quejas oficiales porque no hay una ley en este momento que contradiga las actitudes que está haciendo Guadiana, no hay ninguna ley que impida en este momento que lo haga. No hay un reglamento que pueda sujetar a Guadiana o a Noé o a cualquier otro candidato, no hay ningún reglamento. Y cree que no son candidatos realmente independientes. Yo no veo ningún candidato independiente, yo veo como Nuevo León un candidato disfrazado, eso es lo que yo veo. El Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional son muy inteligentes. En los lugares donde ellos consideren que van a perder, van a lanzar candidatos independientes, se van a hacer los enojados y van a salirse, según ellos, por la libre, como en Nuevo León. Y a final de cuentas van a ser exactamente los mismos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.